Pues no queremos caer en la lógica del ejecutómetro, estar contando los muertos ahora que se han incrementado en el estado de Guanajuato las ejecuciones y llevar el récord de cuántos ocurren cada semana y cada fin de semana. Se lo dejamos a otros medios que lo hagan así. Queremos darle nombre, voz, personalidad a cada una de las víctimas, saber quiénes eran, por qué murieron, si fue un accidente, si fueron víctimas colaterales. Entonces, bueno, pues la noche del 1 de diciembre en Irapuato, un matrimonio donde viajaban ellos dos, la pareja con su pequeño hijo, un bebé, un menor de edad, un niño pequeño, fueron acribillados en Irapuato, conduciendo el vehículo, el vehículo de la familia en la colonia Barrio Nuevo. Varios hombres desde otro auto le dispararon, los tres murieron, el hombre, la mujer y el niño. Las víctimas fueron identificadas como Moisés Laguna González, su esposa de nombre Diana, y Franco, este pequeñín de un año, ocho meses, realmente pues un bebé. Esa misma noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato aseguró oficialmente que Moisés, el padre de familia, tenía tres remisiones a los separos de seguridad pública, una por robo y dos por droga. Un día después, el alcalde Ricardo Ortiz atribuyó la muerte de la mujer y del bebé al trabajo del padre, justificando. Es normal que si alguien se dedica a robar, consume droga, no sabemos si la vende, pues mueran su mujer y sus hijos, es lo que parecía decir el alcalde. Sin embargo, el día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que el hombre no contaba con antecedentes penales. No era un criminal, ni mucho menos reincidente, no había sido objeto nunca de una carpeta de investigación. Bueno, pues quedaba en entredicho lo que decía el alcalde. Le quisimos preguntar, el día de hoy no ofreció espacio, aunque ya el municipio tiene una postura. Mi compañera Edith Domínguez, quien está al tanto de todo esto, está ahí en la línea telefónica en Irapuato. Y bueno, tenemos el gusto de platicar con Edith. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues, ¿qué te dicen sobre este tema, Edith? ¿Cómo lo dijo el alcalde? Como ya no puede detener las cosas, entonces se dedica a explicarlas y a justificarlas, ¿no? Así es, señor. El sábado pasado, este fin de semana, el alcalde argumentaba que se considera ser la muerta por... Para ser más exactos, se parece ser que el papá escuchó un camino equivocado y lamentablemente la familia sufrió consecuencias. Eso es lo que comentaba el alcalde un día después del asesinato de estas tres personas. El día de hoy ya el secretario de Seguridad Ciudadana nos comenta... Bueno, trata de justificar esas declaraciones que el alcalde ahora recula y dice que ninguna muerte o acción se justifica. Sin embargo, pues, él insiste en que Moisés Laguna González, el padre de familia asesinado, pues, tiene o contaba con tres remisiones en la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Que esto no significa que deba de tener antecedentes penales. Sin embargo, vuelve a confirmar la Procuraduría que hasta este momento, en las investigaciones que ha realizado al día de hoy, Moisés Laguna no cuenta con antecedentes en el Ministerio Público. Bueno, cambiaron el discurso. Deberían evitar que el alcalde hable tan devote pronto, ahora sí, literalmente, ¿no? Bueno, Edith, ¿no es la primera víctima colateral o las primeras, en este caso la mujer y el bebé, suponiendo que hayan matado a este joven, que también era relativamente joven, ¿no? Sí, es 36 años, señor. Moisés. Bueno, recordaremos que el primer hecho que se da en el municipio de Irapuato fue el de Israel Almanza Ruiz, de 18 años, el joven, que fue asesinado cuando iba caminando sobre la calle Casimiro Lisiaga, el boulevard Casimiro Lisiaga, unos metros de llegar a la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Irapuato, cuando atacan a una mujer y un hombre a bordo de una camioneta, pues las balas le dan a Israel Almanza Ruiz y él muere en el lugar, señor. Y bueno, esto se está incrementando cada vez más, Edith. Así es, porque también... El riesgo en el que muchas personas, por ir simplemente transitando en la calle, pueden recibir un disparo, una agresión, ¿no? Sí, recordemos que los ataques que últimamente se han venido agudizando en el municipio de Irapuato y en otros municipios, pues han sido en restaurantes, a plena luz, en vía pública, a la noche, a cualquier hora se han estado dando este tipo de ejecuciones o ataques y también recordemos que la semana pasada también la madre e hijo que fueron asesinados en el interior de la clínica de Dios en el municipio de Salamanca, que ellos son originarios... Bueno, ¿ya se aclaró si se equivocaron? Todavía la Procuraduría no ha dado tampoco el móvil de este asesinato. ¿Cuándo siguen investigando cuál es el móvil de que Cecilia Figueroa Almanza, de 36 años, y su hijo Juan Pablo de 17, pues fueran asesinados cuando estaban en el hospital privado, señor? Porque era una primera versión, que los delincuentes percibían a alguien que había sido herido, que estaba en otra habitación y que nada tenía que ver. Todavía perdiste, todavía perdiste esa primera indagatoria, señor. Todavía la autoridad no ha revelado cuál podría ser el móvil del ataque de esta familia, señor. Muy bien. Edith, pues gracias, estaremos atentos. ¿Me decías que no se sabe si ya fueron sepultados los integrantes de esta familia, Moisés, su esposa y su hijo? Sí, estuve inagrando ahí un poco, parece que ya fueron sepultados el día de ayer por la tarde, sin embargo el dato sí no lo tengo muy concreto para confirmarlo. Bueno, estamos en contacto, cualquier cosa que siga, lo platicamos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.